¿Señor Kenan está bien? Eh, ¿por qué lo preguntas? Está ebrio, señor Kenan. Esto ya es suficiente, démelo. Quiero beber, no te lo daré. ¿Y qué? Estoy borracho. ¿Y qué hay con eso? Señor Kenan, por favor, cálmese. Despertará todo el mundo. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¡Que despierten! ¿Qué me importa? ¡Vengan todos! Si alguien quiere irse en mi contra, ¡vengan aquí! Señor Kenan, compórtese o de lo contrario tendré que hacerlo callar y se arrepentirá de todo. Deja de gritarme, amigo. Deja de gritarme. Ven. Ven. Deberíamos beber algo juntos. Señor Kenan, ya vivió suficiente. Señor Kenan, por favor, debería mojarse la cara. Se sentirá mejor. Vamos, amigo Orhan. Ya relájate. Te aseguro que estoy mejor que nunca. Ya sé, pero debería mojarse la cara. Vamos, señor Kenan. Venga. Está bien, de acuerdo. Pero estoy bien. Puedo caminar solo, no estoy borracho. Muy bien.